Muy buenas las tengan aquí habla Michael Silla y hoy les vengo con un nuevo tutorial pero antes de empezar el tutorial algunos se habrán dado cuenta de que he subido videos otros no todo porque todo gracias al maldito sistema de youtube como pueden ver yo ya subí un vídeo pero algunos no saben por qué que aquí en esta parte aparece un número y les indica si ha subido un vídeo o no pero ya se acabó esto ahora les traigo una aplicación que es para su mozilla y su google chrome en este caso mi aplicación consiste en que le saldrá este cuadrito en la parte superior derecha y les indicará cuando he subido un vídeo no sé si les saldrá un sonido aún como una señal de alerta de que ya ha subido un vídeo este la aplicación me la me la había hecho antes un amigo es aquí el néstor muchas gracias por por enseñarme cómo hacer la aplicación y ahora pues ya lo hice a mi método ya tiene mi imagen así que en la descripción del vídeo les dejaré la aplicación ahora les enseñaré cómo cómo instalarla en cuanto le den a la al enlace desaparecerá esta página le damos le damos descargar ahora saldrá aquí común un icono de un una herramienta un club lo podemos permitir en estos momentos está descargando no tarda mucho nos saldrá esta ventanita y le ponemos instalar ahora y así está la hora tenemos que dar reiniciar nos esperamos un poco y no 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 esté no hagan caso de este mensaje y aquí les aparecerá la aplicación para que no se pierdan de que hemos subido el otro vídeo que es que el otro nada 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 ahí está si te bonito que bueno aquí pueden compartirlo si os apetece no por el twitter no le ve mucha gracia bueno también otras me preguntan por qué no has hecho las demás series de land of the 2 la verdad le quiero dar las gracias al estúpido de víctor villalobos quien me arruinó la grabación algunos se enteraron por el facebook que publique estaba grabando hasta puse a veces lo más irónico puse silencio a grabar y vale estúpido me habla por el skype y lo malo de esto es que no se pudo guardar dónde estaba y se arruinó en sí se arruinó en sí toda la grabación se ya no pude retroceder en donde estaba pero bueno ya que podemos hacerle en sota subiste pedazo de creepypasta que por cierto es el que está aquí y ahorita les va a aparecer el vídeo que va a subir el que estoy haciendo ahorita bueno espero que les haya gustado se descarguen mi aplicación no olviden de compartirlo denle pulgar arriba al vídeo si te ha gustado y esperan más próximas creepypastas un saludo a todos se despide su amigo michael sila hasta la otra chau 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 chau